Al momento de cobrar en ventanilla la pensión del bienestar, se llevan horas de pérdida de tiempo. Esto porque muchos abuelitos por desconocimiento no saben que es más fácil y rápido utilizar el cajero automático. Te decimos cómo retirar tu dinero en cualquier momento, sin necesidad de pedir ayuda a desconocidos. Primero, debes ingresar tu tarjeta de forma horizontal con el chip debajo en la parte izquierda de la tarjeta. Luego, digitas tu NIP en cuatro números en el teclado del cajero, después le das continuar. Entre las opciones que aparecen, primero se puede consultar el saldo. Seleccionas ahorro, aceptas sí para imprimir recibo y continuar con la transacción. Tras el comprobante y verificar el saldo de tu tarjeta, nos dice abajo si deseamos realizar otra transacción. Le presionamos que sí. Regresamos al menú anterior y como ya sabemos el monto disponible, le damos en retiro de efectivo, cuenta de ahorro y elegir la cantidad que desea retirar. Luego te pregunta si deseas imprimir tu recibo, le das que sí, reafirmas sí para seguir con la transacción y solo resta esperar para retirar el dinero y el comprobante. Te pregunta si requieres hacer otra transacción, le dices que no y retiras tu tarjeta para finalizar. Así de fácil es y sobre todo ahorrarás tiempo. Para Meganoticias, Adrián Martí.